hola hola saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de amis tejiendo momentos yo soy esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a freddy freddy es un personaje del videojuego five nights at freddy's miren nomás qué bonito que es en esta versión de peluche y bueno así sentado freddy mide aproximadamente 16 centímetros de alto y con las piernas estiradas mide 21 centímetros con sus piernas movibles y bueno para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar no olviden suscribirse al canal dejar sus likes sus comentarios me ayudan mucho cuando lo hacen también les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a freddy eso quiere decir que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución no olviden que este vídeo cuenta con subtítulos en inglés y en español así que les recomiendo activarlos para que tengan también la guía por escrito y bueno para tejer a freddy vamos a empezar haciendo sus piernas para las piernas en este amarillo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos en la segunda vuelta vamos a hacer 7 aumentos para tener 14 puntos bajos en la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 7 veces para tener 21 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color café ahora sin cortar el color amarillo lo dejamos ahí en esta vuelta 4 vamos a hacer en blow es decir en las hebras traseras solamente 2 puntos bajos y un aumento 7 veces para tener 28 puntos bajos así seguimos dejando el amarillo allí mismo y ahora en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 7 veces para tener 35 puntos bajos ahora antes de continuar vamos a utilizar el hilo amarillo que dejamos en este punto entonces para eso vamos a introducir la aguja por este punto de unión ahora antes de continuar vamos a utilizar el hilo amarillo que dejamos en este punto aquí donde se cambia el color en esta línea vamos a introducir la aguja y vamos a sacar el hilo por allí así volvemos a introducir la aguja por el siguiente punto acá tomamos el hilo y hacemos puntos deslizados vamos a hacer puntos deslizados en toda la vuelta así cuando terminemos de dar la vuelta vamos a introducir la aguja por el mismo punto en el que iniciamos de esta forma hacemos el último punto deslizado y lo que vamos a hacer es cortar el hilo ya en ese punto cortamos sacamos el hilo estiramos y lo pasamos y lo pasamos hacia la parte de adentro del tejido con ayuda de la aguja así y así queda esta parte y aquí ya podemos cortar estos hilos sin problema y vamos a continuar y ahora en la vuelta 6 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos continuamos haciendo 2 puntos bajos y un aumento 5 veces y terminamos la vuelta 6 haciendo 10 puntos bajos y terminamos la vuelta 6 haciendo 10 puntos bajos de esta forma quedaron un total de 40 puntos bajos y ahora en la vuelta 7 vamos a disminuir vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos continuamos haciendo 10 puntos bajos y una disminución 5 veces continuamos haciendo 2 puntos bajos y una disminución 5 veces y terminamos la vuelta 7 haciendo 10 puntos bajos de esta forma quedaron 35 puntos bajos alrededor y ahora en la vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 5 veces disminución 7 veces para tener 28 puntos bajos y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos en la vuelta 11 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos en la vuelta 11 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos en la vuelta 12 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos en la vuelta 12 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos así vamos y ahora en la vuelta 15 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos vamos a rellenar la pierna vamos a rellenar bien toda esta parte más o menos hasta acá que quede bien firme esta pierna aquí dejamos un poco libre porque vamos a aplastar el tejido para poder cerrarlo entonces aquí tenemos 16 puntos y lo que vamos a hacer es que vamos a aplastar así y por esos 16 puntos vamos a atravesar 8 puntos bajos de esta forma en el último punto ya podemos rematar vamos a cortar dejando una hebra para coser estas piernas al cuerpo y vamos a hacer otra pierna exactamente igual aquí ya tengo las dos piernas listas y vamos a reservar las pasamos a hacer los brazos para los brazos empezamos en amarillo haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos en la segunda vuelta hacemos 7 aumentos para tener 14 puntos bajos con el último punto vamos a cambiar al color café y como hicimos también en las piernas vamos a dejar la hebra amarilla allí y tejiendo en blu es decir en las hebras traseras solamente vamos a hacer en esta vuelta 3 un punto bajo y un aumento 7 veces para tener 21 puntos bajos en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 7 veces para tener 28 puntos bajos y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en las piernas y es introducir la aguja por acá en el cambio de color acá en el cambio de color y vamos a hacer puntos deslizados en toda la vuelta y así queda y ya vamos a continuar y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos así vamos y ahora en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos en la vuelta 8 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos en la vuelta 8 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos en la vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 20 puntos bajos en la vuelta 8 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 20 puntos bajos cuatro veces para tener 16 puntos bajos rellenamos la mano de esta forma rellenamos aproximadamente hasta aquí y dejamos esta parte libre porque vamos a aplastar el tejido también entonces por los 16 puntos que tenemos allí disponibles vamos a atravesar ocho puntos bajos en el último punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo y vamos a hacer otro brazo igual a este aquí ya tengo los dos brazos listos y ahora lo reservamos y vamos a hacer las orejas para las orejas en café empezamos haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos en la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos para tener 12 puntos bajos en la vuelta tres vamos a hacer un punto bajo y un aumento seis veces para tener 18 puntos bajos así y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 18 puntos bajos en la vuelta cinco vamos a hacer cuatro puntos bajos y una disminución tres veces para tener 15 puntos bajos y vamos a hacer una vuelta de los mismos 15 puntos bajos así y ahora en la vuelta siete vamos a hacer un punto bajo y una disminución cinco veces para tener 10 puntos bajos en ese punto ya podemos rematar vamos a cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza y vamos a hacer otra oreja igual aquí ya tengo las dos orejas listas las vamos a reservar y vamos a empezar a hacer el cuerpo y para el cuerpo en café vamos a empezar haciendo ocho cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo y teniendo en cuenta que por este lado entonces tendremos siete puntos disponibles y por el otro lado también siete puntos disponibles lo que nos da un total de 14 puntos porque tejeremos por ambos lados de la cadena entonces lo que vamos a hacer en esta primera vuelta es un punto bajo y un aumento siete veces para tener 21 puntos bajos así esta es la primera parte del cuerpo y aquí tenemos los 21 puntos bajos alrededor y en la vuelta 2 vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento siete veces para tener 28 puntos bajos en la vuelta 3 hacemos tres puntos bajos y un aumento siete veces en la vuelta 4 hacemos cuatro puntos bajos en la vuelta 4 hacemos cuatro puntos bajos y un aumento siete veces para tener 42 puntos bajos así y vamos a hacer cuatro vueltas de los mismos 42 puntos bajos así vamos y ahora en la vuelta 9 vamos a hacer cinco puntos bajos y una disminución seis veces para tener 36 puntos bajos y vamos a hacer cuatro vueltas de los mismos 36 puntos bajos así vamos y este paso ustedes lo pueden hacer al final las costuras de las piernas y los brazos pero yo lo voy a hacer ahora entonces primero voy a tomar las dos piernas y las voy a coser en la parte de abajo del cuerpo de nuestro Freddy de esta forma con la ayuda de la aguja lanera coso estas piernas y así quedan ya cosidas la idea es que queden así movibles se me hace más fácil coserlas cuando no hay relleno todavía así y ahora vamos a coser los brazos justo en la vuelta debajo de la que vamos a cada lado del cuerpo cosemos los brazos de la misma forma y así quedan ya los brazos y las piernas cosidas al cuerpo de Freddy y ahora vamos a continuar entonces vamos para la vuelta 14 y vamos a hacer cuatro puntos bajos y una disminución seis veces para tener 30 puntos bajos y vamos a hacer una vuelta de los mismos 30 puntos bajos ahora vamos a empezar con la cabeza entonces para eso en esta vuelta 16 empezamos haciendo 15 puntos bajos y ahora tejiendo en flow es decir en las hebras delanteras solamente vamos a hacer 15 aumentos y así terminamos la vuelta teniendo un total de 45 puntos bajos la siguiente vuelta la vuelta 17 la tejeremos completamente en flow es decir en las hebras delanteras solamente y vamos a hacer los mismos 45 puntos bajos así y ahora tejiendo normalmente vamos a hacer dos vueltas de los mismos 45 puntos bajos así es como se ve vamos a rellenar el cuerpo vamos a tener en cuenta cuando rellenemos más adelante la cabeza que esta parte debe quedar así no estirarla hacia arriba sino que quede marcada un poco esta que sería la quijada de Freddy así y ahora vamos a hacer lo que serían las mejillas y para eso en esta vuelta 20 empezamos tejiendo en flow es decir en las hebras delanteras solamente y empezamos haciendo 15 puntos bajos continuamos haciendo 10 aumentos también en flow esta sería la primera mejilla ahora hacemos 10 puntos bajos en flow y terminamos la vuelta haciendo otros 10 aumentos en flow de esta forma en la vuelta 20 quedaron un total de 65 puntos bajos alrededor así y vamos a hacer ahora 3 vueltas de los mismos 65 puntos bajos así vamos aquí se ve entonces la primera división de la quijada y aquí las mejillas y ahora vamos a disminuir entonces en la vuelta 24 vamos a empezar haciendo 15 puntos bajos continuamos haciendo 10 disminuciones ahora hacemos 3 puntos bajos y una disminución 2 veces y terminamos la vuelta haciendo 10 disminuciones así de esta forma nos quedaron 43 puntos bajos y ahora en la vuelta 25 empezamos haciendo 15 puntos bajos a continuación hacemos 4 disminuciones a continuación hacemos 4 disminuciones hacemos ahora 12 puntos bajos y terminamos la vuelta haciendo 4 disminuciones y terminamos la vuelta haciendo 4 disminuciones en la vuelta 26 tejiendo en flow es decir en las hebras delanteras solamente vamos a hacer 35 puntos bajos y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 35 puntos bajos y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 35 puntos bajos así vamos a hacer 6 puntos bajos así vamos a rellenar muy bien la parte de la quijada y de los pómulos de esta forma la idea es lograr que quede bien relleno de tal manera que no hayan arrugas en las mejillas que queden lo más lisas posibles que el tejido se vea parejo entonces rellenamos con mucho cuidado para que quede bonito y ahora en la vuelta 33 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 7 veces para tener 28 puntos bajos y ahora en la vuelta 34 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 7 veces para tener 21 puntos bajos vamos a rellenar la cabeza en la vuelta 35 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 7 veces para tener 14 puntos bajos terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer 7 disminuciones en ese punto ya podemos rematar vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y con la aguja lanera pasamos el hilo por las 7 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá alamos introducimos por el centro del cierre y sacamos el hilo por la parte de atrás de la cabeza y de esta forma queda entonces la cabeza y el cuerpo de nuestro Freddy y ahora vamos a hacer el hocico para el hocico en amarillo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos en la segunda vuelta hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos en la tercera vuelta hacemos un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos así y ahora hacemos un punto bajo hacemos una cadena en el siguiente punto hacemos un medio punto alto una cadena una cadena en el siguiente punto hacemos un punto bajo un punto bajo en el siguiente punto una cadena y un medio punto alto y un medio punto alto en el siguiente punto así dejamos esta parte lateral algo recta de esta forma y entonces vamos a hacer otra pieza exactamente igual a esta y en una de las dos cortamos y en la otra dejamos una hebra para coser ambas piezas entonces aquí tenemos las dos piezas como ven en una dejé el hilo para coserlas entonces voy a tomar la aguja lanera la segunda pieza la pondremos de esta forma para unir ambas partes de el hocico de esta forma entonces tomamos la aguja lanera y empezamos a unir estas dos piezas lado a lado así queda y ya aquí podemos rematar y esconder los hilos y así queda esta primera parte del hocico ya terminada así se ve la unión de ambas partes y ahora vamos a tomar el hilo y vamos a unirlo nuevamente aquí en la parte de arriba vamos a hacer la unión ya que esta parte quedará cubierta después por la nariz entonces unimos y vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda la pieza así es como queda en ese punto ya vamos a rematar y a cortar dejando una hebra larga para coser este hocico a la cabeza aquí tenemos el hocico como les dije esta parte va a ser la de arriba así y vamos a coserlo en la cara de nuestro Freddy recuerden que aquí tenemos una división se alcanza a notar donde fue que hicimos los puntos en flow para comenzar a hacer las mejillas acá entonces a partir de esa vuelta es que vamos a empezar a coser bien centrado este hocico empieza en esa vuelta hacia arriba y termina aquí es decir antes de donde empezamos también a tejer en flow es decir que el hocico va a ir solamente sobre la parte de las mejillas es decir que ocupa cinco vueltas de alto entonces cuando cosamos también notamos que el hocico queda un poco levantado así entonces para que no se hunda o no se aplane vamos a rellenar un poco cuando lo estén cosiendo y de esta manera no va a perder la forma entonces aquí cosemos ahora para los ojos empezamos cortando en paño lency blanco un círculo de aproximadamente 18 milímetros de diámetro y con pintura acrílica celeste pintamos un círculo grande al interior de esta forma de tal manera que quede poco espacio por este lado y más espacio al otro lado así adentro del celeste con pintura negra hacemos un círculo y hacemos el punto de luz con blanco así y luego el ojo tomará esta forma lo recortamos porque a la hora de pegarlo en el rostro de nuestro Freddy la parte de abajo tiene que quedar a ras con el azul así plano para que esta parte plana del ojo coincida con el hocico con la parte de arriba del hocico de esta forma esta es la idea que quede así es como debe verse algo así entonces voy a cortar ahora el otro ojo y a pegarlos y ya les muestro cómo quedan así quedan los ojitos ya pegados aquí ya corté el otro y los pegué queda con un solo punto de separación entre ellos y para la nariz en paño lenci negro corté esta forma triangular esta mide dos centímetros de ancho por un centímetro de alto así queda esta esta es esta es la forma de la nariz y la vamos a pegar sobre el hocico entre los ojos aproximadamente en esta posición vamos a pegar la nariz así queda y ahora antes de poner las cejas vamos a coser las orejas al lado y lado de la cabeza aproximadamente en esta posición vamos a coser las orejas de Freddy y así quedan las orejas ya cosidas y ahora vamos a hacer las cejas y para las cejas vamos a cortar en paño lenci negro estas formas que queden más angostas en la parte interior y más anchas al final de esta forma las cejas de Freddy miden aproximadamente un centímetro y medio de largo es así vamos a ponerlas aproximadamente dos vueltas sobre cada ojo así y así voy a pegar estas cejas y así es como quedan las cejas ya pegadas quedan casi tres puntos de separación entre ellos así y ahora vamos a hacer la panza para la panza en amarillo empezamos haciendo nueve cadenas y comenzando y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos ocho puntos bajos vamos a trabajar en hileras entonces sin olvidarnos de levantar siempre cadena antes de girar vamos a hacer cinco vueltas más de los mismos ocho puntos bajos así levantamos una cadena giramos el tejido vamos a hacer una disminución al comienzo hacemos ahora cuatro puntos bajos y hacemos otra disminución al final de esta forma en la hilera quedan seis puntos levantamos una cadena giramos el tejido y vamos a hacer dos hileras de los mismos seis puntos bajos y ahora vamos a hacer puntos bajos por acá por acá y por acá y terminamos en esta punta así es como queda la panza en ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar ustedes pueden dejar hebra si quieren coser esta pieza al estómago de Freddy pero yo la voy a pegar con silicona y así es como queda la pancita de Freddy y ahora vamos a pegarla en el cuerpo debajo del cuello aquí bien centrada en esta posición aquí ya la tengo lista le puse alfileres mientras se seca así es como se va viendo nuestro Freddy así se ve sentado y ahora vamos a hacer el sombrero para el sombrero en negro empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos en la segunda en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos 8 y en la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos en la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos bajos y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 4 puntos bajos así ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos y ahora tejiendo en flow es decir en las hebras delanteras solamente vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos en ese punto ya podemos rematar y cortar así queda este sombrerito de Freddy y lo vamos a pegar a la cabeza con silicona entonces lo pondremos en este punto vamos a rellenar la parte de la copa y así queda el sombrero ya pegado mientras se seca le puse alfileres también así es como se ve y ahora vamos a hacer su moño para el moño empezamos en negro haciendo 25 cadenas y cuidando que no se vaya a torcer o a doblar la cadena vamos a cerrar en la primera cadena haciendo un punto deslizado y una cadena eso quiere decir que esta parte la vamos a trabajar en círculos no en espiral entonces cada vez que terminemos una vuelta tenemos que hacer un punto deslizado y una cadena y se empieza a tejer en ese mismo punto entonces aquí tenemos 25 cadenas vamos a hacer entonces 25 puntos bajos así y como les había dicho al finalizar la vuelta hacemos en el primer punto un punto deslizado una cadena y continuamos de la misma forma para hacer tres vueltas más de los mismos 25 puntos bajos así en la última vuelta también cerramos con un punto deslizado y una cadena allí ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra larga porque lo que vamos a hacer es que este punto final va a quedar en el medio del moño y con este hilo vamos a empezar a dar vueltas apretando para marcar el centro y algo así es como queda el moño al finalizar le he puesto silicona por la parte de atrás para que el hilo no se suelte así y con los dedos también le di un poco de forma al moño de esta forma así y ahora lo vamos a pegar debajo del cuello aquí en esta ubicación vamos a pegar este moño y así es como queda ya el moño pegado y además corté en paño lenci negro estas figuras y las pegué al interior de las orejas también podrían utilizar unas sombras oscuras por ejemplo así y para finalizar le hice tres puntos con pintura negra aquí sobre el hocico aquí debajo de los ojos de esta forma así y listo así queda nuestro hermoso Freddy miren nomás que bonito que es espero que les haya gustado espero que lo hayan tejido y si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales no olviden etiquetarme como arroba a mis tejiendo o a mis tejiendo momentos en facebook o en instagram y bueno nos estaremos viendo en el siguiente tutorial hasta la próxima